Montserrat Oliver y Yaya Kosikova cumplen en diciembre cuatro años de casadas. Sin embargo, recientemente suena fuerte la versión de que Yolanda Andrade, quien no está pasando un buen momento de salud, sería la culpable de la crisis matrimonial de su amiga y ex novia, con quien mantuvo un romance de nueve años y que después pasó a ser su amiga y compañera de trabajo. Ante estas especulaciones, las conductoras reaccionaron y detrás de cámaras de su programa, Montserrat y Joe, hablaron al respecto. Cabe señalar que la cercanía entre ambas en los últimos meses ha sido aún mayor porque el estado de salud de Andrade, quien desde que reapareció, luce un parche en un ojo porque le molesta la luz debido al aneurisma que padece y, aunque aún no se sabe cuál es su diagnóstico, alertó a sus seguidores hace unos días, cuando su hermana compartió un video de su recuperación. «¿Cómo ves el chisme que dicen que me estoy divorciando por cuidarte? O sea, la gente no sabe qué inventar», expresó Montserrat entre risas y miradas cómplices con Yolanda, quien respondió, «Quiero aclarar que no soy la culpable del divorcio de Montserrat». Y aunque en este mensaje se descarta una separación entre Montserrat y su esposa, en el programa de YouTube de Ana María Alvarado se reprodujo un audio en el que Yolanda asegura al periodista Jorge Carvajal, que cuando Oliver se divorcie, le dará el anillo. «Esperemos, no sé, Dios dirá. Ella tendrá sus tiempos, ellas, principalmente Montserrat. Pero pues, hermana, si amas algo, déjalo ir. Y si regresa, tuyo es. El día que se divorcie, yo doy el anillo. Montserrat y yo, ella para mí y yo para ella», expresó Yolanda. «Esperemos, no sé, Dios dirá.